¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenía intención de subir un cazando hackers, pero es que no paro de encontrarme a peonzas o gente que lleva un aimhack de la hostia. Y hace un rato estaba navegando por YouTube y he visto un nuevo vídeo de jugadas inteligentes de jugadores profesionales. Y sé que os encantan ese tipo de vídeos, así que vamos a reaccionar a ellos y vamos a ver si entendemos cada una de las jugadas que vamos a ver. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y como siempre, chicos y chicas, el enlace de la persona que ha creado este vídeo lo voy a dejar en la descripción para que veáis el original. Y dicho esto, vamos a ver las jugadas. ¿Vale? Se está enfrentando a ese enemigo que está por Popdog. Tira en el humo. Ha hecho un fake de sonido. Para pensar que se había ido, juraría a la parte izquierda, puto amo. Qué importante es a veces el sonido, chicos y chicas. Vamos a la segunda. Se ha quedado sin balas, evidentemente tenía que hacer algo. Mucha gente se habría quedado y me la juego peleando con el cuchillo, pero él ha hecho evidentemente lo inteligente que era posearlo. Y ha cogido el MP5 y ha reventado. Silent. Esto debe ser ese... Bueno, no. Esto es un partido competitivo, el Guys Club. El equipo de Sangares, de Skadudel, de Stroud. Aunque Stroud me parece que se ha ido, creo. Como habéis visto a vista a la persona que estaba en corta, y evidentemente los otros deben pensar que van a venir por larga al hacer la rotación de B, pero nunca se iban a esperar que estuviera ahí en cementerio. Y eso que parecía que estaba bastante visible. Vale, uno para uno. Ha tirado el humo a CT, como veis, y ha hecho pensar al jugador de Cloud9 que se ha ido a... Fijaros cómo corre el cabrón. Claro, y ahora la plan... A ver cuánto tarda Golden en darse cuenta, chicos. Aquí debe estar diciendo... Hay algo raro, no oigo el sonido de la bomba. Está tardando demasiado las cosas como son. Ahora se ha dado cuenta. Y justo estaba ahí... ¡Uh! Está la Blast Pro. Sí, ya que por cierto, la semana que viene espero veros a todo el mundo. Espero que algún latinoamericano también vaya. Estaría de puta madre, la verdad. ¡Uh! Ha jugado... Joder, me acuerdo con Zipex. Ha jugado con lo de arriba. Y después la Rusia con la CZ, vamos. Vale, esta jugada ya la he enseñado una vez en el canal. Como veis, tiene la bomba plantada. Y él sabe perfectamente que con dos granadas debería acabar con el que defusa. Y lo consigue. Aquí es que ha tenido la suerte de su vida de tener esa granada ahí. Vale, ¿sabéis por qué ha hecho esto, chicos y chicas? Ha matado a su compañero porque evidentemente los enemigos CT se cobrarían dinero a la hora de matarle. Y ya está, él prefiere el quitarse 300. Joder, juraría que es por eso. Porque aunque pasara el tiempo, ojo al fake de sonido de las dobles puertas. Joder, es inteligente cojones esto, ¿eh? O sea, es que no había comprado ningún arma. Por otra... Bueno, no cobraría la siguiente ronda. Ah, es por eso, por lo que lo ha hecho. Porque si lo matan fuera de tiempo, no cobraría la siguiente ronda. No es por lo que he dicho antes. Ah, la ha hecho muy bien. La ha hecho muy bien. Muy, muy, muy bien. Le spamean con la Deagle. ¡Uuuuh! ¡El cargador! Creo que esto también lo vimos. O por lo menos lo he visto yo para algún lugar de internet. Es que ha puesto ahí el cargador de la Deagle como si fuera una flash y le ha hecho esconderse. Lo está haciendo increíble. Ya está. Matar al DeFuse, no hay tiempo para hacer nada más. Lo hace perfecto. Porque yo pienso que es una cosa que cuesta bastante aprender cuando eres novato. Que es analizar la situación. Mucha gente hubiera disparado. Pero vamos al primero. Y bueno, aquí es lo que está haciendo el amigo que... Básicamente es quitarle las armas a los enemigos. Porque claro, los enemigos estaban en una eco. Iban a coger todas esas armas de banana. Y él las quita del mapa. ¿Vale? A Mer le bucea porque es el que está low. Pues no le ha servido de nada porque literalmente le han tirado una granada en la boca. Xico lo sabía. Y eso que no han hecho sonido. Se la sabía, tío. Muy buena, Cerro. Claro, porque Dabbs ahí estaba pensando. Estoy a muy poco de vida. No le puedo hacer... No sé. Yo hubiera aprovechado cuando estuviera disparando el que estaba en side. El de Zerg. Y le hubiera salido a la vez a disparar, ¿no? Yo pienso que aquí es más cagada de Dabbs que a cierto de Six. De mi punto de vista. No sé vosotros qué es lo que pensáis. ¡Uf! ¿Cómo le ha tirado el disparo? Por favor. Eso contra los AW. Pero les reventáis, ¿eh? Ha saltado desde Sandbags para ver si estaban haciendo el busteo. Y juraría que lo saben porque si no es de... Mira, lo saben. Creo que es la primera vez que veo a alguien intencionadamente hacer algo contra ese busteo y encima se lo cargan. Muy, muy buena. Creo que es la primera vez, ¿eh? Oye, también es raro... No es raro, ¿no? Es poco usual que la gente haga eso. Vale, creo que ha hecho eso. Para que piensen que no está en PopDog. Como si hubiera venido de a tomar por culo el humo. Yo creo que es lo que está diciendo, básicamente. Al hacer dos contactos, eso viene a tomar por culo. O a través del molo, tío. Se lo está haciendo. ¡Uf! Vale. De momento algo normal. Está en uno para dos. Esto podría ser increíble. Si él obtiene un jugador de un quad... ¡Oh, no! Es tan malo. Pero él tiene un jugador de un jugador que está súper despistado. Porque... No sé. Vamos a ver cómo la plantea y cómo la juega ahora. Supongo que se la hará, evidentemente. Si no, lo saldría en este vídeo. Este es el momento en el que necesita brillar para mantener su equipo viviendo. Al menos en cash. Pero con esa utilidad... ¿Debería usarla en cualquier cosa? Pero no... Si habéis visto algo en lo que no me haya fijado, por favor, decidme en los comentarios. Porque ahí no he visto... En lugar de ir a B... O sea, ha hecho el sonido para ver de que se va, pero no sé. A ver cómo la juega Alex. Que le veremos en la Blast Pro Series. Que ganas de goder puto eventazo. A ver qué vídeos puede hacer. También tengo muchas ganas de ver. Y está haciendo... Pues exactamente como el de la jugada de Train. Esperando. Sin necesidad de... Porque fijaros. No saben si está corta. Porque esa bomba está plantada para corta. Y la ha decidido jugar en side. Y no sabían si estaba en corta o podía estar también en apartamentos. ¿Pueden destruir una ventana? Le han pedido que destruyan eso. Para tirar el molo. Y cuando le tiren el humo a ventana... Va a tener un gap. Yo solo he hecho un huevo de veces. Y nunca me queda gap. Lo hago mal. No sé cómo lo debería hacer bien. Vale. Si es un fake porque hay dos en B. Anda, vale. Lo que ha hecho Renegades. Que tienen unos huevazos. Es coger la bomba. Enseñarla en A. Que las dos personas que están en B. Puse en el side. Y como veis. Están limpiando prácticamente a todo el mundo. Ahora lo han conseguido. Y ahora por lo tanto el de la bomba puede plantar tranquilamente. Gracias a que evidentemente no han matado al de la bomba de A. Muy buena. Una posición que no lo esperan. Y una vez que vea esto... Vale. Mata a Sikar primero. 30 segundos para ir, pero la bomba todavía tiene que ser plantada. Así que la advantage, Sik. Lo ha tenido que oír, ¿no? No. ¿No se oye de este side? Vale, avanzan en el tiempo. Ahora sí que la va a plantar. La planta para con Héctor. Claro, ahora Sik se lo carga. Muy fácil. ¡Lol! ¿Qué dices? ¡Ay, qué bien pensado y qué cagada! Planta la bomba y ninja de Fuse. ¿O no? No, 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 porque no tiene de kit. Se queda en el smoke. ¿Veis? Es que eso es lo que diferencia, tío. ¿Habéis visto? ¡Qué paciencia! Para ver si había alguien detrás. También las cosas como son. Ha tenido suerte de que justo nadie estaba mirando ahí. Muy, muy buena. Perfecto. Está el humo banana, solo puede estar en dos lados. En Ubox no estaba, porque lo había visto ya previamente. Estaba en CT y ahí. En coffins o ataúdes, que no me salía. Tanto jugar solo, ya me se lo voy a buscar más en inglés que en español. Ahora ha tirado el Molly Benz. Creo que piensan que está en cheques, porque le están spameando muchísimo. Habrá limpiado por... Ese ángulo que acaba de coger Carregan es buenísimo, ¿eh? Creo, diría, que le ha limpiado por Hexod y ha visto que no estaba. Ese ángulo, muy bueno, y se lo tendríamos que copiar muchos de nosotros, ¿eh? Vale, empiezan a tirar utilidad el equipo de Complicity. ¿No entran? ¿Hola? ¿Por qué han tirado un humo? ¿Otra vez? Y le han vuelto a hacer y ahora sí que entran. No lo sé. Sí, una ejecución doble. Lo que está diciendo es que el equipo de Face Class se podía pensar que era un fake y lo que han hecho es una doble ejecución en la misma bomba. Ya está, no me jodas, tío. Estos vídeos se me pasan volando. Creo, creo que he dicho todo lo que ha pasado en cada uno de los vídeos. En el único que me he equivocado ha sido en el de Nuke, porque si le mataban fuera de tiempo al terrorista no hubiera cobrado y lo que ha hecho es, básicamente, pues eso, evitar que pasara eso. No lo que había dicho al principio, que había dicho que lo ha hecho simplemente para que los ZT no cobrasen dinero. En fin, yo creo que ha estado muy guay, chavales. Decidme si queréis más vídeos de esto en los comentarios, los veré por la cantidad de likes y los comentarios, ya os digo, qué jugado os ha gustado más y si se me ha, no sé, pasado alguna cosa, por favor, como siempre, decídmelo. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.